Por estos días, la Corporación País y Vida está realizando por tercera vez el Festival de Actividad Física, Arte y Deporte, Construyendo Sueños en la Cuarta, una manera de moverse por la vida que busca formar a niños con dos ejes temáticos. Uno, el octagonal Copa País y Vida de Fútbol Infantil y talleres de danza gratis, urbano, pacífico y africano. Este es un festival de actividad física que nos ganamos en trámites con el IDRD. Ya llevamos con este tres festivales, en este caso tenemos danza y tenemos fútbol y reunimos ocho equipos de la localidad para poder desarrollar esta actividad tan bonita que es el fútbol. En el marco de este festival también se realizará una muestra local de danza, dos jornadas aeróbicas, una en Villa de los Alpes y otra en el Parque Columnas. El cierre estará a cargo de una compañía de circo, danzas y muro de escalar. Es muy entretenido y a uno lo enseñan para ser una persona de bien y poder llegar hasta el final. Yo quiero ganar y jugar bien y mi papi está feliz que me haya entrado para que yo juegue bien. Hacer movimientos, pases, quitar las pelotas. Pues la verdad les enseñan, desde siempre les ha gustado el deporte, desde que tiene cuatro años comenzó con lo de la escuela de fútbol y es muy disciplinado. El deporte, el deporte, el deporte, el deporte por venir y aprende mucho, quiere ser un buen jugador y pues hay que apoyarlo. Bueno, en lo deportivo tenemos la posibilidad de contar con ocho equipos de la localidad. En este momento vamos a enfrentarnos en un octagonal pues para definir deportivamente cuál es el mejor en la categoría preinfantil. El objetivo general de este festival que por estos meses se ha tomado la localidad Cuarta es generar hábitos de vida saludable en la comunidad. Bueno, pues invito a todos los padres a que apoyen a sus hijos al deporte porque pues es una manera de vivir muy sana para los niños y dejan tanta televisión que es eso enfermizo.